Yo quiero bailar Muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona Una linda muchacha, que se pago en la guaracha Una linda muchacha, que se pago en la guaracha Una linda muchacha, una linda muchacha, que se pago en la guaracha Aunque en la sombra, que se pago en la guaracha Yo quiero bailar Muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona Una linda muchacha, que se pago en la guaracha Una linda muchacha, que se pago en la guaracha Guarachera linda, guarachera rosa Porque en los ojos, que se pago en la guaracha Que se pago en la guaracha ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rosado! Guarachera linda, guarachera rosa Voy en la trompeta Guarachera linda, guarachera rosa Guarachera rosa Bueno, mis amigos, aquí tenemos algo de guaracha sabrosona Para todos ustedes Vamos enviando estos bellos temas en esta velada musical Avanzamos con la música y vamos a entregar Vamos a cambiar un poquito de ritmo para todos ustedes Nosotros vamos cambiando el ritmo y nos vamos con este siguiente tema Para todos ustedes Avanzamos con la música y nosotros vamos entregando este siguiente tema Y esto va para todos ustedes ¡Vamos, Rosado!